Aunque a mi corazón no volverá a amar Porque solo te dudaste de mí Que a mi corazón no volverá a amar Porque nunca más te como yo a mí Que a mi corazón no volverá a amar Porque tus mentiras me han hecho subir Que a mi corazón no volverá a amar Que a mi corazón no volverá a amar Ya mi corazón no volverá a amar Porque no te abaste contra la pared Ya mi corazón no volverá a amar Tú me mencionaste de mi conversación Y de pérdida para el mundo Ellos son los chiquitones Que a mi corazón no volverá a amar Ya mi corazón no volverá a amar Si con él jugaste solo por maldad Ya mi corazón no volverá a amar Tú me destrozaste con mucha crueldad Ya mi corazón no volverá a amar Ya mi corazón no volverá a amar